A consecuencia de las bajas temperaturas en la ciudad, un hombre en situación de calle murió por hipotermia en las escaleras de la Plaza Tapatía, en el cruce de la Avenida Hidalgo y la Calzada Independencia en el Centro Histórico de Guadalajara. La víctima tenía alrededor de 50 años de edad, paramédicos llegaron al sitio y confirmaron el deceso. El cuerpo del hombre fue enviado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para comenzar el proceso de identificación oficial.